Es que como, estoy viendo como acabo de ver un episodio de una serie que se llama Las Vegas En Texas Texas, bruto Texas, Texas, ¿tú bruto? Pero ese no es mi tío, ese no es mi tío, ese es otro Ese no es, ese no es el de Texas De Texas Solo digo, si daños en mi terreno, va a haber daños para ti también Pero el mío o el tuyo, en el mío no ha pasado nada, ¿verdad? Espero Y eso espero, recuerdo, porque si Pero si en el momento vamos aplanado que el tuyo, lo que es Terreno putrefacto, ese lo que no Because I'm lost The way you move, the way you feel Fue Ricardo, me seguí llamando, loco Si, loco, me seguí llamando todavía, loco, ya como media hora llamándome No, me parece seguro, se buggeó algo, porque En este funeral voy negro como ven o comido pelcautus y aticto al veneno Si, cuatro por cuatro, si, todo terreno, me dicen las bestias para este, si, bueno Loco, loco, que preso me va a hacer, loco, apate la deuda, loco De pana, no, es que no, creo que no, si lo voy a hacer, loco Es que nada, loco, me van a echar preso Si no pasa nada, te doy cuenta que no es obligado Y si, si pasa algo, pues bueno Se los hago, pues Ok, voy para Para la casa No, no, para el terreno, voy para la casa O sea, voy para el terreno y después de ahí voy para la casa, porque vamos a ver si crecieron las cosas estas de Lo de la matista, que es una cosa ahí creciendo Pero que hayan, si hayan, si hayan crecido, pues Pues no, si, porque han sido como tres stacks ahí Nos faltaría un poquitísimo Ricardo, loco, si yo te lo dije desde el primer momento Y vos, que hablas, que hablas Yo estoy aquí amado Padre puta refacción Es la misma mierda la verdad No, 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 no lo sé No, 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 no No, no maté, no, no, no maté No, pero en realidad Quiero matar a las hormigas No sé por qué hay hormigas Las arañas Ay, yo me la voy a ir Yo me la voy a ir Yo me la voy a ir aquí, ¿por qué? Ok, previso, me como unos doritinos Y me voy a jugar otra vez Eso va a estar aquí Mira, como unos doritinos ¿A dónde voy? No lo sé Lo que demole es la mole Arras, arras Mira, mira, quiero que demole La mole, pues Porque esta mierda Seguro no creció nada Una mierda La pone el móvil Raca, que no me fijas Si ven, si me va a estar afundado No hay ¡Vamos! No me dio una mierda Ah no, si, claro, tengo basta No me lluegué algo Por eso Paz 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 Se me la acabo de jugar para esta Ahora se necesita que marte a la rueda Si si Me obliga a matar y vos Vete, vete, vete Bueno, se te rompa Bueno, no, verdad. Si el Guilhert llega a tu terreno no es mi poder. Si el Guilhert está muerto y no me da esta estrella, eso es un problema. No, no se me morí, literalmente me morí. En serio en el item de raro, de verdad no me puedo mover. No, de verdad vení, vení. Mira. Monstruck deào, de verdad vení al terreno, quizá no te vas a poder mover. Vale, se muera luego ¡Suscríbete al canal! 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 Ricardo, ¿dónde está el Wither? Ricardo, vos mataste el Wither Ricardo Ricardo, te lo juro Ricardo, te lo juro que no lo he matado Ricardo, te lo juro por lo que sea Ricardo, te lo juro por lo que sea Ricardo, bro, 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 bro Te lo juro, Ricardo, te lo juro Te voy a pasar a capturar mi inventario Ricardo, te lo juro por lo que más sea Que llegué y no está Si ahí estoy llegando, mira Ahí es cuando llegué Ricardo, te lo juro, bro Te lo juro que no ha matado al Wither Por eso te pregunté ¿Mataste al Wither? Ricardo, te lo juro, bro Ricardo, te lo juro, bro Yo lo estoy subiendo a YouTube Pero no sé dónde está ¿Dónde el Wither se puede, Ricardo, bro? ¿Qué es que hace, loco? ¿Cómo deja un Wither aquí solo? Mira 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 Ah, no Son las cabezas estas ¿Por qué quedan como cabezas flotando, loco? No entiendo O sea, loco Fua, loco ¿Dónde mierda lo estás? Bueno, qué más Hay un Wither desatado, loco No, que no te queda por ese Wither en el castillo, loco Ya, Ricardo, ya Ah, pero que salgamos matando al Wither Entonces ya vamos a hacerlo Un poquito más adelante Ok, ya vamos a hacerlo un poquito más Un poquito más